Vamos en vivo hasta el Cercado de Lima, donde se está realizando la Expo Feria Villarrica, que exhibe lo mejor del café peruano y la cafetera más grande de todo el mundo. Nuestra compañera Laura Ceredón ya lo está disfrutando y por supuesto nos va a comentar de qué se trata Laura. Adelante. Así es, Eli, así nos dan la bienvenida a la inauguración del Expo Cafetalera Canturbi Radica, los danzantes de la comunidad Cocama de Lagunas. En esta feria vamos a encontrar a uno de los mejores cafés del mundo, producto pues de Oxapampa, Villarrica. Sabrás que es ganador de 29 premios internacionales y es el café de más alta calidad con 84 puntos de 100 en aroma, sabor y cuerpo. Y ahí vemos que están danzando. Nos encontramos en estos momentos con Juan Ramos, presidente de la Cámara de Turismo de Villarrica. Juan, empezamos viendo a la cafetera más grande en Sudamérica. ¿Esta funciona? ¿Me va a preparar café? Sí, la cafetera más grande del mundo. Funciona con 40 kilos de café, 120 litros de agua y corregiendo, por favor, mi nombre es Jesús. Jesús, bienvenido Jesús. Claro que sí, estamos con esta feria y este baile aquí de Villarrica donde vamos a encontrar una diversidad de productos, ¿verdad? Hay una diversidad de productos, hay cafés ganadores de premios internacionales, como podemos ver a nuestros hermanos Yanecha, Café Omagua, derivados de café, ganador de premios internacionales. Acá Café, activa Café, ganador de premios internacionales, medalla de oro en París, Francia. Uno de los mejores cafés con la de la señora Ana Ipensa. También tenemos a Café. Señora Ana, felicitaciones, uno de los mejores cafés gourmet del mundo. Sí, en 2019 ganamos la medalla de oro en París, Francia, en el quinto concurso internacional de cafés tostados al origen. Sí, estamos observando un café, Meto de Villarrica, se llama Activa Café. Laura. Sí, Activa Café, está muy contento de participar en esta Expo Cafetalera Villarrica 2022. Invitamos a todo el público limeño a venir a la feria y consumir nuestros productos que son de primera calidad. ¡Qué orgullo, ¿no? ¡Qué orgullo tener este café tan maravilloso que gana premios a nivel internacional! Y preguntarle a la señora que estás entrevistando, ¿en qué se caracteriza esta gama de café tan galardonada a nivel internacional? Señora Ana, ¿en qué se caracteriza su gama de café que ha sido premiada en París? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Cuál es su diferencial? Tenemos tres procesos diferentes, los procesos lavados, el proceso honey y el proceso natural. En París, Francia, ganamos con el proceso post cosecha honey. Es un café suave y dulce, con notas a melaza, frutos secos, a higos. ¡Qué rico! Muy agradable al paladar, en la categoría redondo y equilibrado. Así es, pero no es el único premio que vamos a encontrar en la feria. Estamos... ...café en Kumari, también ganador de premio internacional en París, Francia. Uno de los mejores cafés, con mucho aroma, mucho sabor, un buen cuerpo, buena acidez, sabores cítricos, la que tenemos en este lugar. Cafés de especialidad, que superan los 84 puntos para el público limeño. Venga por acá, nos acompañamos para degustar una cerveza artesanal de café. Claro, eso le iba a preguntar, Jesús, ¿qué otros productos derivados del café vamos a encontrar? Incluso me han comentado que tienen un chorizo de café. Efectivamente, un chorizo de café, por este lado, por favor, acá tenemos una expositora, emprendedora biarricense, de los chorizos con ingredientes austro-alemanes. Los chorizos en realidad son elaborados artesanalmente para el público biarricense, para el público limeño. En realidad tenemos muchas cosas artesanías. Creo que sí, mira Eli, estamos observando una diversidad de productos, cecina, chorizos, ahumados al café, incluso salsa barbecue de café. Guau, me encantaría probarlo, debe ser un sabor bastante particular, ¿no? Tiene granos de café, todo hecho en Villarrica. Todo hecho en Villarrica, sí, es algo particular. También tenemos unas salsas picantes de café. Las salsas picantes de naranjía, la naranjía es un fruto de Villarrica, muy conocido y muy rico. Estamos usando una diversidad de productos, también tenemos cerveza, chocolates, todo derivado del café. Laura. Allá podemos degustar de la cerveza artesanal con sabor a café para el público. Eli, te escucho. No, yo estoy maravillada con los productos y preguntar, por ejemplo, ¿con qué mezclas de otros alimentos quedaría bien esa salsa de café, por ejemplo, o la cerveza? Mira, la mezcla nos comentaba que con el chorizo ahumado al café va perfecto y además estas cervezas van con alimentos picantes, ¿no? Para marcar el sabor. Estamos observando aquí que nos van a dar a degustar un poquito de cerveza de café. ¿Cómo estás? Esta cerveza, Villarricense. Sí, 100% Villarricense y sobre todo que tenemos la especialidad de la casa, que es la cerveza con un colbio de café. Laura, adelante, en representación nuestra, pruébala, salud. Uy, salud, está muy rico. Se nota en tu carita. Para todos los que quieran venir a degustar este café y los productos, ¿hasta qué fecha estamos y los horarios? Desde hoy día hasta el domingo 4 de septiembre, de 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, estamos ofreciendo nuestra cultura, nuestra historia, nuestra cultura cafetera, plasmada en una feria cafetalera. Más que una feria cafetalera, es una fiesta cafetalera en honor al Día del Café Peruano, en este lugar muy exitoso. Así es, la invitación ya está hecha aquí en la plazuela de las Artes del Teatro Municipal. Pueden estar hasta el día domingo de 9 a 8 de la noche. Gracias, Laura, por la información y qué ganas de ir. La verdad es que no hay excusas para disfrutar de un buen café peruano. Nosotros hacemos una pequeña pausa en 24 horas, edición del mediodía. Al volver...